... Amigos, y vamos a revisar lo que pasa en el mundo. Y comenzamos en Francia. La dirección de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles y varios grupos sindicales han alcanzado un preacuerdo que busca ponerle fin a la huelga de trenes. El acuerdo, presentado en forma de borrador, define mejor las condiciones de trabajo nocturno de los trabajadores, así como la organización del tiempo laboral en la compañía pública. Con esta medida se espera que el servicio reinicie operaciones. En Australia, cuatro personas perdieron la vida y otras trece están desaparecidas tras las inundaciones por el temporal y las tormentas que han afectado la zona este y sur del país. La Fiscalía de Brasil solicitó al Tribunal Supremo del país la prisión para cuatro altos dirigentes del partido Movimiento Democrático, los cuales eran aliados al presidente interino Michel Temer. Esto tras ser sospechosos de obstruir investigaciones de corrupción en Petrobras. De acuerdo con el informe Doing Business 2016, publicado por el Banco Mundial durante el 2015, Venezuela se posicionó en la lista de los peores países para establecer y desarrollar una empresa. La información que fue recogida hasta junio de 2015 ubicó a Venezuela en el puesto 186 por sus dificultades en el pago de impuestos, en registro de propiedades y en la obtención de electricidad. Asimismo, el país quedó por debajo de naciones que sufren conflictos bélicos o que históricamente cuentan con pocos recursos económicos.